Todo lo que tengo Es el polvo que está en mí Si tú a mí me dices, dale por aquí Ahí es donde voy a ir Lo que más anhelo es cumplir mi sueño De vivir muy cerca de ti Prende la luz de mi corazón 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 Para ver por dónde yo voy Mi corazón honorable está Para que tú te aparezcas Mi corazón te quiere hoy Estoy débil, no sé a dónde voy No hay como tú para hacer Prender la luz de mi corazón Me duele la cabeza, estoy desesperada Tan fea me siento yo ¿Por qué pasan las cosas? Solo tú lo sabes ¿Y qué puedo yo hacer? Me siento abandonada y tan fatigada Ya no quiero yo vivir Si no me acompañas Yo no quiero nada Odio estar piedad de mí Prende la luz de mi corazón 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 Para ver por dónde yo voy Mi corazón honorable está Para que te aparezcas Mi corazón te quiere hoy Estoy débil, no sé a dónde voy No hay como tú para hacer Prende la luz de mi corazón 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 Para ver por dónde yo voy Mi corazón honorable está Mi corazón dolorable está Para que te aparezcas Mi corazón te quiere hoy Estoy débil, no sé a dónde voy No hay como tú para hacer Prende la luz de mi corazón No hay como tú para hacer Prende la luz de mi corazón Prende la luz de mi corazón Prende la luz de mi corazón